Estamos haciendo la presentación del desafío ALSEC, que es una iniciativa que surge un poco en forma conjunta en el mes de la concientización de la prevención del cáncer de mama y bueno, y frente a esta posibilidad que nos da esta pandemia que atravesamos, pero de participar a través de la virtualidad, entendimos que era el momento de sumar una propuesta y un desafío, invitarlos a todos a sumar kilómetros para generar conciencia en la prevención del cáncer de mama, que es entre todos, es un desafío que te invita a bajar una aplicación que se llama Strava y a partir de donde uno se suma al desafío ALSEC, que te permite realizar y sumar kilómetros a partir de actividades que cada uno considere y que disfruta, que puede ser caminando, puede ser corriendo, puede ser en bicicleta, es a partir del 22 de octubre al 31 inclusive, la aplicación automáticamente es darle inicio y va sumando los kilómetros y bueno, desde ALSEC van a ir subiendo a través de las páginas la fotografía, invitamos, el rosa es el color que identifica la prevención por el cáncer de mama y bueno, un poco porque la actividad física, sabido es que genera bienestar, ayuda a una vida saludable y también a la prevención de los distintos tipos de cánceres, por eso la idea de invitarlos a estar en movimiento y de sumar kilómetros por una buena causa. Bueno, para poder realizar este desafío, ustedes tienen que bajar la aplicación Strava, como dijo Mariela, registrarse y buscar lo que es Club Desafío ALSEC y ahí unirte al grupo y empezás a sumar los kilómetros que se van haciendo. No se tienen que hacer en un solo día, se pueden hacer sumando cada día, desde el 22 al 31, vamos todos los días desde las 8 de la noche a subir las fotos que ustedes nos manden y lo que sí le pedimos es que tienen que tener algo rosa para que identifique este evento, ¿no es cierto?, por la prevención del cáncer de mama. En las redes subimos ayer, digamos, el flyer, las condiciones, así que ya la gente está muy entusiasmada, nos ha mandado alentándonos y estar contentos de que sabemos que se van a notar y que van a sumar kilómetros para este evento que nosotros recordamos a todas las personas, no solo a las mujeres, porque también los hombres pueden tener cáncer de mama, a unirse en este mes de la concientización del cáncer de mama. Nos vamos a encontrar a ver cómo es que él pudo lograr, a ver cuántos kilómetros es que él de conciencia tiene para la prevención del cáncer de mama, ¿no? Ese sería como el objetivo. Vamos a ver si esto lo podemos replicar el año que viene. Gracias.